Hola, soy Iñaki Aliende, director de Estrategia y Personas. Si es la primera vez que estás con nosotros, que sepas que en nuestro canal de YouTube lo que hacemos es crear vídeos para ti, para que mejores tus capacidades, tus competencias personales y también tus habilidades para dirigir equipos, como manager y como directivo. Si tienes un cargo intermedio dentro de esas áreas de gestión del talento o desarrollo de recursos humanos a través de este vídeo con el modelo DIY, lo que queremos es que puedas crearte tu propio cuadro de mando y presentárselo a la dirección general de tu empresa. El cuadro de mando representa cuáles son nuestras ambiciones, cuáles son nuestros propósitos como equipo, como área de gestión del conocimiento, de gestión del talento, de recursos humanos, por eso es muy importante, porque nos va a traer varios beneficios que ahora pasamos a contarte. En primer lugar, lógicamente, va a suponer la cohesión, el elemento fundamental que dibuja el propósito de nuestro equipo. Sin un objetivo común, la acción de cualquier equipo queda sesgada y muchas veces queda a expensas nada más del conocimiento de lo que tiene en la cabeza el director del equipo, pero que no es capaz de transmitir al resto de personas que están involucradas. Eso supone menos efectividad y, por supuesto, también menos motivación, porque es fundamental que las personas sepan hacia dónde se están encaminando para aportar lo mejor de sí mismas. En segundo lugar, hay muchas veces en el día a día que tenemos que tomar decisiones. Si los criterios de importancia no están claros, y eso es lo que va a permitir nuestro cuadro de mando, esas decisiones se tornan erróneas, erráticas, confusas, poco claras, y evidentemente eso supone una pérdida de productividad y una pérdida de tiempo para todos. En tercer lugar, evidentemente, siempre tenemos que reportar a alguien dentro de la organización. Los diferentes stakeholders, como pueden ser los accionistas, como puede ser la dirección general, el consejero delegado, con lo cual, si hemos sido capaces de consensuar con esas personas a las que tenemos que reportar qué cosas les importan más, estaremos afinando, estaremos coordinando mejor esa expresión del valor que aportamos a la organización. En cuarto lugar, periódicamente, parece lógico que cualquier área de la empresa tenga que evaluarse a sí misma. Si tenemos un cuadro de mando, unos indicadores que nos están expresando cómo vamos, esa evaluación será mucho más sencilla. Y finalmente, para mí, el quinto valor es que el cuadro de mando es capaz de calibrar nuestros esfuerzos a corto plazo y a largo plazo. Algo muy habitual en cualquier empresa es que las prioridades o prisas, a veces, a corto plazo nos hacen olvidar hacia dónde nos tenemos que caminar a largo plazo. Con lo cual, el cuadro de mando nos mantiene enfocados, mantiene esa idea muy clara que, aparte de las prioridades del día a día, tenemos que ir consiguiendo cosas. En cuanto a las características de los indicadores que vamos a incluir dentro de nuestro cuadro de mando, yo destacaría fundamentalmente cuatro. En primer lugar, la magnitud a través de la cual vamos a medirlo. Pues, por ejemplo, si nos interesa mucho saber una magnitud tan importante como la fidelización de los empleados con talento, pues un indicador podría ser el número de personas, mandos intermedios dentro de la organización, que nos dejan por voluntad propia año a año. En segundo lugar, conocer cuál es la frecuencia con la cual la vamos a poder medir. Aquí hay que ser realista, es muy importante, porque no vamos a estar midiendo todos los días las cosas, porque tampoco nos van a aportar muchísima más información añadida de valor. Con lo cual, piensa si los diferentes indicadores que establezcas los vas a medir una vez al mes, cada tres meses o cada seis meses, por ejemplo. Tercer lugar, ¿de dónde vas a sacar la información? ¿Cuál es la fuente? Es el ERP de tu empresa, te lo va a contar el responsable o director de operaciones, lo vas a poder tú calcular a partir de los índices que obtienes en el programa de gestión, los vais a ir midiendo semanalmente o estimando mensualmente a través de encuestas. Tenlo en cuenta porque es la única manera de asegurar que realmente ese cuadro de mando vaya a estar listo cuando lo necesites. Y normalmente, muy importante también, es el responsable. Podemos tener un director de recursos humanos, pero lógicamente es crucial que delegue este tipo de funciones y tendremos que ver los diferentes indicadores, que tampoco pueden ser cientos que establezcamos dentro de nuestro cuadro de mando, quienes van a ser los responsables de recoger y que ese dato periódico tenga la calidad suficiente. Los indicadores admiten diferentes clasificaciones. Por ejemplo, hay una clasificación que es la de las tres Es. Esfuerzo, eficacia y efectividad. Paso a contarte cuál es cada una de ellas. Las de esfuerzo refleja lo que estamos haciendo. Imagínate esos indicadores tradicionales, diría yo, que medían la cantidad de horas de formación que somos capaces de poner en marcha. O, por ejemplo, el número de proyectos de reclutamiento o selección de candidatos que hemos podido realizar en un año. Sin duda, los indicadores de esfuerzo son importantes, son relevantes para saber qué es lo que estamos haciendo. Pero no necesariamente los más importantes, porque hacer podemos hacer muchas cosas, pero lo importante es que esas cosas que hagamos tengan impacto. Por ejemplo, si los managers de la empresa nos están diciendo que un programa de formación que realizamos hace tres meses está sirviendo para que sus empleados trabajen con mayor resultado, con mayor índice de resultado, de retorno, pues evidentemente los índices de eficacia de la formación estarían mejorando. Finalmente, pues la eficiencia, indicadores de eficiencia también son importantes en las áreas de gestión del talento. Por ejemplo, evidentemente con los mismos recursos que el año pasado estamos alcanzando más objetivos, pues ahí habrá sin duda una mejora de los índices de eficiencia. La segunda división de los indicadores es la división entre los indicadores LID y LAC. ¿Qué significa eso? Bueno, el indicador LAC es el indicador finalista, lo que tratamos de conseguir finalmente. Pues por ejemplo, podría ser el índice de clima social de la organización. Eso podría ser un indicador LAC. ¿Por qué? Porque para transformar, para que realmente tenga lo que vayamos haciendo impactos positivos sobre él, tendrá que pasar tiempo. Mientras tanto, podríamos utilizar indicadores LID. Los indicadores LID son los indicadores intermedios, los que establecen hitos, que antes de que lleguemos al indicador finalista, que posiblemente tiene relación con la función general de nuestra área, podemos ir estableciendo pequeñas consecuciones de logros. Pues por ejemplo, la mejora en la retención de las personas de un determinado nivel dentro de la empresa. Se dice que la estrategia fundamentalmente radica en poner buenos indicadores LID, que son los que nos dicen a corto y medio plazo que vamos por el buen camino. Porque indicadores LAC, como en una empresa puede ser el aumento o la consecución de un nivel de ventas, dependen de muchos otros. Y precisamente la estrategia es establecer una apuesta por ciertos hitos intermedios, que nos van a permitir llegar a esos objetivos finalistas. Bien, te voy a hablar de un par de división de objetivos más rápidamente. Por un lado, el área de la empresa con la que tiene que ver la naturaleza de la función. Pueden ser, por ejemplo, objetivos según diferenciaba la teoría de la gestión del conocimiento. Financieros, comerciales, de mercado, de relación con los clientes, de procesos o nivel de calidad en la producción, en la generación de los servicios, sobre personas. Y finalmente puede tener que ver también sobre futuro, o lo que se denomina a veces nuestra capacidad de innovación. Por último, los objetivos puedes diferenciarlos también en función de si los mides de forma objetivamente, que normalmente tienen que ver con cifras que te da una magnitud determinada. Pues, por ejemplo, si estás hablando de la cantidad de procesos de selección que has culminado en el plazo que se había establecido inicialmente, ese es un indicador objetivo. Podrá ser mejor o peor para lo que necesitabas, pero te viene un dato que está claro y es indiscutible si lo has medido bien. En segundo lugar, serían los indicadores estimados. Cuando no tienes indicadores objetivos y preguntas a las personas cómo considera que ha sido una de las acciones que hemos podido realizar dentro de nuestra área. Pues, por ejemplo, si podríamos valorar de forma estimativa si los managers nos dijeran si nuestro proceso de gestión del desempeño recién establecido está sirviendo para mejorar el desempeño o no. En cualquier caso, recuerda, los indicadores tienen que tener tres características fundamentales para que sean un buen indicador. El primero, que sea lo que se denomina pertinente, es decir, que venga a cuenta, que esté relacionado con la estrategia. En segundo lugar, que sea manejable. Si pensamos en un indicador el cual no vamos a poderlo medir bien o nos presenta imperfecciones a la hora de medir, posiblemente será mejor que no lo utilicemos. Y finalmente, para que sea un indicador como tal, su medición tiene que ser continuada. Nos va a permitir medirlo en distintas ocasiones, de manera que vamos a poder establecer comparaciones temporales. Si no, es un indicador que estaríamos midiendo una vez, pero no nos sirve realmente para saber si estamos avanzando o no estamos avanzando. Que sepas que en la presentación, cuyo enlace te vamos a dejar aquí, en la descripción del vídeo, te estamos dejando un listado de 24 indicadores. 24 indicadores que son los que fundamentalmente en nuestros proyectos de consultoría en Estrategia y Personas estamos utilizando. Son 24 indicadores que muy probablemente te vas a tener que pensar si los vas a tener que utilizar en tu cuadro de mando. Hay más, puedes mirar en internet, puedes ver en manuales de recursos humanos que en función de cuál es la actividad y el momento que está viviendo tu organización, te pueden resultar más o menos óptimos de utilizar. Pero, de verdad, echa un vistazo a nuestra presentación que seguro que te va a dar un montón de ideas. Bueno, estamos seguros de que con estos consejos te va a ser muchísimo más útil construir un cuadro de mando para tu organización, un cuadro de mando del área de recursos humanos. Y si encima le echas un vistazo a ese listado de posibles indicadores que te estamos ofreciendo en la presentación, mucho más. Y, por supuesto, si quieres consultarnos tus dudas, háblalo en los comentarios de este vídeo aquí en nuestro canal. Estaremos encantados de fomentar el debate entre todas las personas que nos están siguiendo. Seguro que con el cuadro de mando que vas a construir vas a tener un equipo más cohesionado, con las ideas más claras, más focalizado, que además vas a poder vender mucho mejor el valor añadido que tu área de recursos humanos está ofreciendo. Y que además, por supuesto, vais a poder iros evaluando poco a poco con esos indicadores, con ese panel, ese cuadro de mando que vais a ver establecido. Y si te ha gustado este vídeo, pues estupendo. Te puedes suscribir, como ya sabes, y darle a la campanita también para seguirnos. Aquí en Estrategia y Personas, ya sabes, nos preocupamos por proveeros vídeos que mejoren vuestras capacidades profesionales y os ayuden también a tener las habilidades necesarias para ser buenos managers y buenos directivos de empresas. Por último, os dejamos aquí un par de vídeos que tienen relación también con esta temática. ¡Hasta pronto!